Toperos nuevo video, hoy nos encontramos domingando con Dani Y la verdad es que nos fuimos de fiesta, Dani y yo nos echamos un palomazo, ahorita estamos en Casa Guayo Y nos enteramos que hoy van a necesitar campaña, no los del PRD Estoy esperando que me den una bolsa, una playera de esas que dice PRD, no, o sea O mi bolsa, güey, que tiene mi torta, mi frutzi y una frutita, no, pero tengo hambre Oye, si no, la verdad es que sobre el desayuno no nos vamos a negar, no vamos a decir que no lo merecemos Y pues vamos a ver que nos encontramos, que ideas hay para estar informados, para que ustedes también estén informados Vamos a votar Hashtag vamos a votar, ¿no? ¿Por qué escobas? ¿Por qué escobas? Es una idea como para ir barriendo toda la corrupción ¿Y cuál es la dinámica que vamos a hacer ahorita con las escobas? ¿Cuál es el plan? Como joven vamos a ir, e ir barriendo allá en la parte de allá, de la casa Es una idea simbólica para ir como sacando todo lo negativo, todo lo malo Y pues como algo para que sea renovado Sí, oye, es que está como todo muy padre porque tienen paliacates, lo de las escobas, todo muy... Esta idea del barrer la corrupción está muy, muy padre, la verdad, qué bueno Es idea de todos, del... Sí, es idea de todos, todos ponemos un poquito, hasta nosotros los jóvenes O sea, tenemos la libertad de decir, oye, tengo esta opinión, no sé qué y podemos compartirla De eso se trata, ¿sabes? Estamos empapándonos de las ideas de todos los partidos, de los candidatos Sí, y mire, oye, mire, es un... es un qué, es un perrito de globo Es un perrito, ¿no? Sí Güey, me siento, güey, me siento el babo, ¿sabes, güey? Cártel de Santa, ¿no? Puro cártel de Santa, a la ver, compa ¿Cómo te llamas? Rodolfo Rodolfo, muy bien Papu, ¿qué le quieres preguntar a Rodolfo? Oye, Rodolfo ¿Qué? ¿A qué hora te paraste? ¿A qué hora te despertaste el día de hoy para estar acá, güey? No manches, súper tempranísimo ¿Por qué estás acá? ¿Por qué te paraste temprano y dijiste, hoy voy a venir a este evento? Voy a apoyar a los jóvenes para que voten, ¿no? Exacto En primer lugar, por los ideales, ¿no? O sea, la neta, estaba así como que pensando de los candidatos que hay Si tú fueras gobernador, güey, ¿qué es lo primero que harías, güey? Ese es un pinche tema, güey, que así en las pedas lo tenemos que comentar, ¿no? Exacto, legalizar a los de 16, ¿no? No, no, no Bueno, papu, que por favor Sí, ¿no? Estamos barriendo la corrupción del... Venimos con la porra, ¿no? Me siento como en la porra del Pumas o algo así No veo... Ah, sí, sí es que... No, no sé qué están diciendo, pero sí, agüema, 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 agüema El de aquí al lado de la playera guinda parece de Cártel de Santa, güey Papu, que aquí criticando a todo el mundo, ya saben Vean, muy bien, muy bien por la conciencia ciudadana de levanten la basura Pero pues creo que al señor le valió Pero ahorita nosotros... Tienes el valor o te vale, papu Pues ahorita lo levanta... Oye, ¿qué onda? Ya se controla... Sí, sí... Mamá... Yo estoy con Roxana, o sea, Twitter, Facebook, o sea, armarte redes sociales, ¿no? Pueden seguir a Roxana en las siguientes redes sociales, en Twitter, en Facebook Y el hashtag, yo estoy... Yo con Roxana Yo con Roxana Papu, ¿y qué pasó? No pasé la primaria, güey, así Me siento como en la independencia, ¿sabes, no? Vamos a derrocar al gobierno No, 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 no... ¡Apacatá, apacatá, 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 apacatá A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira cómo me he quedado Pues bueno chicos, aquí estamos en el evento con Roxana Luna del PRD, ya estuvimos escuchándolo un poco, escuchando la opinión de algunas personas y pues ahora sí que nos están avisando que hay otros candidatos por ahí, ¿no Papuki? Sí, me acaban de avisar, sí por el chucharo, sí, vamos a ver qué tal está, ahorita este estuvo bonito, digo emotivo, nos dieron la escoba, estamos barriendo la corrupción en el Estado, vamos a ver cómo se pone el otro. Así es, muy buenas ideas, vamos a seguir informándonos para ejercer de manera responsable nuestro derecho al voto. Maestro Abraham, buen día, ¿cómo se siente? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy optimista, ¿cómo estamos? Hola, qué bueno, qué bueno, saludos para el topper, maestro Abraham. Muy bien, felicidades a todos, nos deben las tortas, profesor. Ya le dije las tortas y nada más se río, yo creo que así no la van a dar. Creo que esta vez, a comparación del primer evento, aquí hay muchísima más gente, luego luego se ve que aquí hay más apoyo. Aquí Papuki ya está abrazando a Tai, yo sé que no lo pueden ver, pero... Sí, ya me engenté y ya me están torteando, ¿sabes? Con Morena, con Abraham Quiroz, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Jessica González. Jessica, ¿por qué Morena, por qué con Abraham? Porque es el único candidato que es realmente honesto, que va a trabajar para el pueblo y el gobierno está para servir al pueblo y no al revés. Cuéntanos, Toni, ¿por qué Morena? Porque es la única opción de cambio que tiene el país, es la única opción política que es ciudadana. Yo nada más veo como Dani está aprovechando el trabajo para estar ligando. No, 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 Papuki, a ver Papuki, ¿no escuchaste? Toni es compañero mío, estudiamos juntos y es un gusto ver que siguen participando, que los jóvenes nos seguimos involucrando. Que tú andes viendo si hay de 16 para legalizarlas, es tu problema Papuki. A ver, esperen, esperen, yo quiero... O sea, no va a haber torta. Yo quiero, sí, a mí ya Toni me aclaró que no va a haber torta. Y mi chesco. Sí, mira la cara de Papuki, o sea, en verdad mira Papuki, el hambre que traemos, la decepción de que no nos van a dar torta y frutzi. ¿Qué pasó con eso? Pues... Bueno, príncipes y toppers, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, tienen que ir a votar. El partido que sea, tienen que ir a votar. Por eso estamos haciendo el hashtag, vamos a votar. Vamos a hacer que sea Trend Topic, ojalá y lo logramos. Y pues ahorita vamos a desayunar, vamos a seguir dando el rol aquí en el centro, vamos a ver que desayunamos. Yo vi unos churritos que me hicieron ojitos, me dijeron, Benny, hazme tuyo. La verdad es que sí, muy padre todo esto de las campañas, el conocer a los candidatos, lo que la gente opina de ellos. Pero ahora sí ya, por favor, es necesario desayunar, ya que nos quedaron mal con la torta y el frutzi. Y pues regresando como si fuera un video normal, les esperemos que se inscriban al topper.com. Abajo en la descripción les vamos a dejar nuestras redes sociales, chequen los demás contenidos del topper. Amé el nuevo video de Bangran contra las mambas negras, yo estuve ahí, pero... Ay, amor a todos los contenidos del topper, gracias, nos vemos. Saludos, toppers, bye. Saludos, toppers, bye. Saludos, toppers, bye.